Guajira Channel Noticias Capturadas dos personas que transportaban marihuana de coexportación en latas de comestible en Ato Nuevo, La Guajira. Esta diligencia fue desarrollada en el kilómetro 35 de la vía que conduce distracción a Cuestecita, donde los uniformados detuvieron un vehículo tipo bus de servicio interdepartamental que cubría la ruta Bogotá-Maicao para identificar a las personas que allí iban y realizar una inspección al automotor. Una vez verificaron una de las bodegas del bus, hallaron una caja en cuyo interior tenía 36 latas que al parecer serían fríjoles, pero al abrir una de estas notaron que contenía marihuana tipo crepi y no productos alimenticios, motivo por el cual dieron captura a estas dos personas de 43 y 38 años de edad respectivamente por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y los dejaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Síguenos en nuestro canal en YouTube, Guajira Channel. Como si fuera poco, síguenos completamente en vivo a través de YouTube a las 5.30 de la mañana para que te levantes bien informado. Informativo 530 AM